... iPad, de iPhone y de ordenador. Aunque en alguna ocasión con tabletas, tabletas con sistemas operativos Android. El ordenador y tengo también el iPad. El último año ya con Internet en el móvil, pues desde el móvil sí que me conectaba. Portátil, tablet... Es que va con todo, cualquier cosa que puedas conectar a Internet, la página va. Tienes el acceso a todo tu campus, eso es lo fundamental.